Amigos y amigas, esto es Claramente Claro. Empezamos. Amigos y amigas, esto es Claramente Claro. Amigos y amigas, esto es Claramente Claro. Es difícil conocerse, definirse es todavía más difícil. Sí, porque yo aquí podía haber cogido una serie de datos, fue alcalde de 1977 al 87, fue así, después usted es presidente de gobierno hasta el famoso año de 1990, estuvo ahí seis meses de vacaciones forzosas, después se hace cargo otra vez en el 91 de la responsabilidad de volver a gobernar nuestra región y está hasta el año 95. Y cinco, sí. Bien, vamos, vamos. ¿Cómo recuerda los primeros años en política? Una palabra que podría aplicarse para aquellos años, concretamente 72 en adelante, que es cuando empiezo, era la de agitados o incluso se podría decir que revueltos, porque eran los últimos años del franquismo, había ya muchas tensiones, había la famosa ley de las agrupaciones políticas, que se discutió tantísimo, que al final, pues no llegó a fraguar y luego con la muerte del anterior jefe del Estado, pues se produjo ya, diría sé, que la desbandada e insignes falangistas que habían medrado, y la palabra es bueno decirla, bien medrado con el franquismo. Vamos, que les fue bien. Les fue, pero muy bien. Muy bien. Les fue, después les siguió yendo hasta mejor. Hablo, por ejemplo, de Martín Villa y de otra gente de ese tipo, que siempre estuvieron aprovechándose de la ola, como buenos surfistas, y como buenos surfistas, pues tenían que zaguear y para adelante y para atrás, y en definitiva, pues se colocaron, se recolocaron, y esa agitación, pues era intensa, intensa y profunda. Pocas personas permanecieron, digamos, adscritas o acompasadas con los ideales que habían tenido desde esos 20 años. Pocas. ¿Se diferencia mucho la política de antes a la de ahora? O la política es política. Si hubiera que caracterizar al movimiento, a lo que se llamó movimiento, y a la inspiración que de él tuvieron tanto José Antonio como Franco, era el hecho de que entendían que dentro de una organización podía haber creencias dispares, y opiniones no solo dispares, sino muy dispares, pero que tenían que conjugarse en hacer que el país progresara. La política a partir de entonces se ha transformado en que el partido político que está en la oposición intenta por todos los medios, cualesquiera que sean, que las cosas vayan mal, para que el que gobierna pierda el poder. Y esa es la diferencia esencial que hay entre aquellos años y los actuales. Por lo tanto, ¿hemos ganado o perdido en calidad política? Yo creo que he perdido. Porque, por otra parte, el nivel de las personas que participan en política, precisamente por esa característica tan ingrata de saber que todo lo que se hace, por bueno que sea, se intenta frustrar desde la oposición, va descendiendo. Hay una personalidad mexicana que decía en España, los políticos se han acorrientado, y eso es cierto. Entonces, en política todo vale, o no debería ser así? No debería de ser así. Precisamente por eso digo, los países que más progresan son aquellos en que la exasperación política es menor que aquellos que no progresan en que la exasperación política es absoluta. En estos momentos, oímos, por ejemplo, al señor Robo Alcaba decir, hacen falta 20.000 millones de euros que nunca dice de dónde pueden salir. Y a mí también me hacen falta, claro. Era para decir, mejor 30.000 para ayudar a las pymes. Era para decirle, oiga usted, cuando usted tuvo en su gobierno 13.000 millones de euros, ¿por qué los dedicó a quitar baldosas de un lado y ponerlos en otro, repartidas por los ayuntamientos a voleo, en obras que no sirvieron para nada? ¿Por qué no pensaba entonces, o no pensó, que efectivamente las pymes podían necesitar ayuda? Y ahora se le ocurre eso, porque está en la oposición. Y cuando estuviera en el gobierno, resulta que esos 20.000 millones seguramente los dedicaría a comprar votos, que es lo que hicieron en aquel momento. ¿Tiene solución esta crisis? A largo plazo es solución a todo. Pero hay un refrán famoso que dice que no se sabe cuántos años dura cada persona. Bien, bien. Oiga, ¿la Administración Pública se ha cargado en exceso de empleos? Se ha ultracargado. Se ha reventado la Administración Pública, se han reventado las cajas de ahorros. Y ahí están las consecuencias. Las consecuencias de las cajas de ahorros son que estamos teniendo que pagar decenas y decenas de esos miles de millones que el señor Rubacaba dicen que hacen falta, los estamos teniendo que pagar para tapar las pérdidas de esas cajas de ahorros. Esas pérdidas, ¿por qué se han producido? Porque se ha duplicado o triplicado el número de funcionarios que necesitaban. Segundo, porque se han dado créditos a los amigos. Créditos que muchas veces se han dado por mor de presuntas comisiones bajo la mesa. Y, en definitiva, las quiebras han sido, pues, pavorosas. Y la Administración Pública, yo diría que hoy, posiblemente, esté sobrecargada, incluyendo empresas públicas en un millón de personas. Es sintomático e increíble e inconcebible, además, y perdónense por la repetición de adjetivos, que cuando sube el par en toda España, resulta que las únicas empresas que aumentan el empleo son las empresas públicas. ¿Por qué? Porque ahí se mete al primo, al sobrino, al cuñado, a la novia. Oiga, con usted hubo un antes y un después en política. Usted marcó un estilo de hacer política. Hombre, Juan Ormachea era un hombre, en fin, el más conocido en Cantabria. Y en España, en un momento dado también. Cualquier sitio de España que nos desplazáramos nos preguntaba por nuestro presidente. ¿Le hubiera gustado ser menos popular? Menos popular de conocido, me refiero. Nunca se sabe ni se puede decir. Es decir, todos sabemos de artistas que dicen ¡Uy, la popularidad es terrible! Pero sin embargo han luchado con uñas y dientes por la popularidad. Ser conocido y ser popular, yo creo que nos gusta a todo el mundo. En el buen sentido. El político, además, lo necesita, quizás. Y para el político, evidentemente, es el manada, el desierto, que les cae a los judíos. ¿Pero hacer en el tiempo alguna cosa no haría? ¿No volvería a hacerla? Haría más. Después de recorrer el tiempo, haría más. Por ejemplo, siempre que me quedó la ilusión de ver, cuando estuve en Nueva York aprendiendo inglés, que pasé varias temporadas, recuerdo que me impresionó los bancos de las iglesias tan maravillosos y tan cómodos, con cojines incrustados en la madera. Y yo pensaba, qué pena que las iglesias españolas sean tan antipáticas, tan inconfortables. Y me hubiera gustado haber hecho, que lo pensé, en la catedral de haber reproducido los bancos de Dalí, de comillas, de Dalí no, perdón, de un escultor muy famoso, que ahora no recuerdo, en estos momentos, de Gaudí. Bueno, pues si le oyen todos estos llamados progres anticlericales, ateos, porque ellos pueden ser ateos y ellos pueden estar en una situación de no creer en nada, pero también les molesta que los demás podamos creer, pues si les están escuchando ahora, montamos un lío. Pues yo siento no haber hecho esos bancos, esos bancos reproducidos de comillas, cómodos, porque hay una cuestión. Se puede ser ateo y se puede ser no creyente, pero evidentemente el procurar que la gente que va a misa esté cómoda, me parece a mí que eso es una obra no solo de caridad, sino una obra de beneficencia. Oiga, eso de que dicen de la política, al suelo que vienen los míos, ¿también le pasó? ¿Perdón? Eso que dicen en política, al suelo que vienen los míos, ¿también le pasó? Sí, porque en el ayuntamiento, como yo firmaba todo, lo controlaba. Ni siquiera hubo intentos de descontrol, pero me encontré en diputación que como los consejeros tenían su firma, aquello fue el aquelarre. Hasta que decidí que tenía que firmar todo yo. Y me encontraba todas las mañanas con un montón así de papeles que me llevó una hora y media a firmar. Pero entonces ya se acabó. Y le voy a decir una cosa, sin decir nombres, aquel aquelarre que me montaron y que me intentaron montar, eran los mismos que han conseguido que el RACEN esté donde esté. Pobre RACEN, ¿no? Efectivamente. Los mismos, ¿eh? Sí. Los mismos. Si analiza usted el consejo del RACEN, verá que había como media docena de consejeros de mi gobierno. Bueno, veo que está siendo muy interesante esta entrevista con Juan Orman. Y evidentemente, cuando yo he visto lo que ha pasado en el RACEN, digo, lógico, lógico, no podía ser de otra manera. ¿Tiene solución el RACEN? Bueno, como antes hemos dicho de la crisis, claro. Una esperanza tenemos de que no baje a segunda B, porque sería evidentemente catastrófico. Bajó en el año 90, ¿no? ¿Eh? En el año 90 bajó a segunda B. No, a segunda B nunca. A segunda, sí, sí. A segunda ha bajado hace muchísimos años, pero a segunda B nunca. Sí, en el año 90. A la segunda B tal como entendemos ahora la segunda B. Ah, bien, bien, bien. En la segunda división el RACEN tuvo un equipo, recuerdo que era un equipo famosísimo. El Lorín, no, Ortega, Lorín, Amoribeta, Ruiz, Herrero, Matienzen, Nemes, Joseito, Mariano, Alçúo y Echeveste. Con aquel equipo subió el RACEN a primera desde segunda. Y no perdió ningún partido salvo uno con el Numancia. Y era un equipo magnífico de unos jugadores excepcionales. La prueba es que varios de ellos terminaron el Madrid. ¿Le gusta el fútbol? ¿Le gusta el deporte a usted? Sí, sí me gusta, pero reconozco que soy incapaz de ver un partido seguido por televisión. Porque es demasiada tensión. Apago cada diez minutos y vuelvo a encender hoy con el resultado. Oiga, ¿usted fue una víctima de la política? O cuando uno entra en política, bueno, todo esto puede ocurrir. Yo fui una víctima de dos jueces. No de la política. Una víctima de un juez al que se le nombró, que había sido abogado en Cantabria ocho años. Se le nombró presidente del Tribunal Superior de Justicia, lo que no se hizo en ningún sitio de España. Era comunista. A su padre le veían fusiladores nacionales. Se proclamaba a la izquierda del PSOE. Y a la izquierda del PSOE solo hay izquierda unida. Y aquel señor tuvo siempre la obsesión de acabar conmigo. Y acabó. Aunque le costó la vida. Se siente... Y otro juez, el segundo, porque de los tres jueces que me juzgaron, uno no quiso ofrecer la sentencia, que era el único profesional. El otro juez era... Es concejal... Fue concejal del Ayuntamiento de Santander. Senador socialista. Diputado regional socialista. Se proclamaba marxista. Y cuando terminó de ser juez, volvió a la ejecutiva provincial del Partido Socialista. Imagínese tú qué juez, qué neutral y qué imparcial juez. Vamos, que le tenía unas ganas. Así es. Menuda de las ganas le tenía. Vamos a ver. Cuente. Vamos a hablar un poco del sultán. Que siempre en Cantabria se habló mucho del sultán. ¿Cómo surge esa idea? Traer el sultán a... ¿Fue rentable el sultán? Para mí muy rentable en dos aspectos. Porque sus crías, que fueron muchas, mejoraron muchísimo la raza. Y porque además psicológicamente convenció a los ganaderos montañeses difíciles de convencer de que no se podía seguir con el toro del vecino. O con el toro que cuidaban en su misma granja. Y por lo tanto, accedieron ya a ese nivel. Nivel que hay que superarle. Y luego se instaló también que era lo que se llaman los embriones. La inseminación de embriones. Y eso, evidentemente, fue un antes y un después en la ganadería. ¿Usted también hizo una serie de carreteras muy importantes para esta región? Ahora, yo, por ejemplo, porque vivo ahí cerca. Me quedó por hacer la de Pote Reynosa. Eso se le quedó ahí, eh. Se quedó por hacer. Ahí sí que otra que me arrepiento. No que me arrepiento, que no pude hacer. No me dio tiempo. Oiga, ¿usted se volvería a defender a sí mismo? Hoy sí. Porque, claro, ya he estado y sigo trabajando en mi tema y tengo preparado y terminado un recurso que, si ustedes quieren leerle, va por 1.500 páginas. Bueno, nos llevaría un tiempo, pero para estas tardes de crudo invierno. Exactamente. Bien, vamos a ver. ¿Sobran políticos profesionales en la política y faltan profesionales en la política? Pues sí, esa ambivalencia es muy importante. Faltan... Sobran políticos profesionales y lo que faltan son profesionales en la política. Exactamente. Falta profesionales. Falta enamorador de la política. Ilusionosca política. ¿No hay vocación ahora? No, yo creo que poca. No voy a decir que no haya, pero poca. Bien, pero usted ahora mismo defendería en general a la clase política. Porque cuando escuchamos, es que todos los políticos son iguales, es que todos van a meter la mano, es que todos... Yo creo que la gran mayoría, la gran mayoría, por no decir el 99%, es gente que bien podrán vivir de la política, pero que tienen una vocación y que la mano la meten muy pocos. Lo que pasa es que, claro, suena mucho cuando alguien... Eso es cierto, claro está, pero evidentemente la impresión que se da ante la opinión pública hoy, por culpa de muchos, de pocos, de unos, pero la impresión es penosa. ¿Le queda mucho rencor? No, rencor no. Rencor no. ¿Cuando va por las calles de Santander se siente querido? ¿O por Cantabria? No, por supuesto, eso, por supuesto. Nunca en 18 años nunca he tenido el menor gesto ni el menor desaire de nadie. La política hoy en día es complicada. ¿Le preocupa a los nacionalismos? Menos que a los que se histerizan con los nacionalismos. Menos, mucho menos. ¿Ve España dividida? Es más, yo no la veo tan dividida, yo estoy convencido. En Canadá se aceptó un referéndum que perdieron los nacionalistas. En Inglaterra se ha aceptado otro referéndum que van a perder los escoceses. Yo estoy convencido que en Cataluña, si se hiciera una preparación científica clara, decirle a los catalanes, miren ustedes, no piensen que si se hacen independientes van a seguir vendiendo champán, o mejor dicho, cava, en España. Tampoco piensen que lo van a vender en Francia, ni en ningún sitio. No piensen que van a vender ustedes medicinas en España. Tampoco piensen que lo van a vender en Suiza. Y como eso, como eso, como eso, todo. La pela es la pela. La realidad. Yo estoy convencido que hoy no llegaría al 30% la población catalana que quisiera ser independiente, que votara, no que quisiera. Porque una cosa es querer, una cosa es la idea de decir, la idea romántica del terruño, de quiero ser independiente, y otra cosa es la realidad. Que no es la pela. Evidentemente vale también decir la pela, pero es la realidad. Señor Romachea, ha sido un placer. El tiempo es el tiempo. Esperamos contarle en otra ocasión con usted. Para mí ha sido un honor charlar. Charlar y escuchar cosas. Ahora le veo relajado, no tiene miedo a nada, está libre de poder opinar lo que quiera, y eso es lo que hace falta. ¿Nos vemos otro día? De acuerdo. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la publicidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!